Hola, en este vídeo vamos a ver la diferencia entre la nueva experiencia del planificador de palabras clave y la vieja experiencia. Es decir, el cambio de interfase de usuario en el planificador de palabras clave para integrarse con el resto de cambios que está haciendo en las otras herramientas Google. Para entrar en el planificador, lo más fácil es buscarlo en el buscador y la primera dirección, el primer resultado que nos sale, nos lleva directamente al planificador. Decimos que queremos empezar a utilizar el planificador de palabras clave y la forma en que yo tengo configurado mi cuenta es que va a entrar en lo que es el antiguo interfase de usuario o la vieja experiencia, en la cual podemos hacer varias operaciones. Aquí tenemos dos grupos diferenciados, encontrar palabras clave nuevas o planificar un presupuesto y obtener previsiones. Aquí podéis ver las distintas opciones que tenemos, en total cinco. Ahora, para cambiar a la nueva experiencia con ese nuevo interfase, pues simplemente tenemos que picar aquí en la rueda de entrada y le damos a la opción Trabaja más rápido con el nuevo AdWords. Picamos ahí y cambiar a la interfase de usuario y ya veréis que tenemos un formulario bastante más escueto. Antes teníamos cinco opciones y no hemos entrado en detalle de cada opción, pero en las que podíamos introducir las palabras clave que quisiéramos analizar, un sitio web, en fin, una serie de cosas. Vamos a esperar a que cargue, le está llevando un tiempo, ya está cargando. Y ya, bueno, por lo pronto no me ha entrado directamente en el planificador, sino que tengo que ir al planificador. Eso se hace a través del menú de herramientas, aunque aquí ahora no nos va a aparecer. Para que no nos aparezca tenemos que seleccionar cuentas. Hoy va un poquito lento esto. Normalmente he dado un ratillo en cargar, pero está tardando mucho. Ya estamos en cuentas y ahora si nos vamos a herramientas, perdón, tengo que seleccionar primero la cuenta. Ya tengo una cuenta seleccionada, me voy a herramientas y ya tengo aquí el planificador de palabras clave. Pico aquí y ya me sale la interfase del planificador de palabras clave, también con un formulario. Y ya, bueno, aquí ya veis que solamente tiene dos opciones. O buscar palabras clave nuevas o consultar el volumen de búsqueda y las previsiones de las palabras clave. Con lo cual queda mucho más restringido que lo que teníamos con la vieja experiencia. Además de esta diferencia evidente a primera vista, hay otra diferencia que no se ve tan a la primera, que es el número de palabras clave que podemos introducir. Voy a poner, por ejemplo, varias palabras clave y ya veremos que nos va poniendo qué restricciones tenemos. Podemos poner, por ejemplo, presupuesto SEO, consultoría SEO. Después de cada palabra le doy la tecla Enter, con lo cual me crea una palabra clave puesta formada por varios términos. Y vamos a poner, pues, asesoría SEO. Y aquí ya tenemos una restricción que no teníamos con el otro planificador, que solamente podemos introducir tres palabras como máximo, aunque nos deja añadir una URL. Pues voy a poner esta URL. Y esto es lo máximo que podemos introducir en este formulario básico. Aquí tenemos otro formulario en el cual ya no tenemos esta restricción. Aquí ya podríamos poner lo que no viniera, bueno, ni gana. Asesoría SEO, posicionamiento SEO. Como veis ya no hay limitaciones. ¿Qué más puedo poner? Presupuesto SEO. Auditoría SEO. Y así podría seguir con más cosas sobre posicionamiento. Si nos vamos a la anterior versión del planificador de palabras clave, voy a entrar, ya lo tengo aquí abierto en otra ventana, veremos de que no solo tenemos más opciones, sino que si picamos en alguna de ellas, pues tenemos más posibilidades de configuración. Estas posiciones de configuración las vamos a tener con la nueva experiencia. Lo que pasa es que no tan evidentes o tenemos que entrar ya dentro de lo que es la herramienta y configurar la herramienta. Aquí, para que veáis la diferencia, podría introducir tantas palabras claves como yo quisiera. Asesoría, es decir, no me está saliendo ningún mensajito que me diga de que no puedo poner el número de palabras clave que quiero. Y así podría poner, creo que eran hasta 900 palabras clave en total, en fin, que puedo poner muchísimas palabras clave. También puedo incluir una página de destino, aunque ya no he integrado en el mismo cuadro de texto, sino he separado, o incluso una categoría que eso sí que no lo tenemos en el formulario. Y esta serie de filtros que podemos configurarlos ya mientras estamos utilizando el planificador. Además de esta opción, la vieja experiencia nos permite obtener datos y tendencias al volumen de búsqueda, es decir, cómo vamos evolucionando, también con su filtro, o combinar varias listas de palabras clave. Además de planificar el presupuesto, pues también con sus opciones de búsqueda y filtro. Todas estas opciones no las tenemos en el formulario de la nueva experiencia. Aunque muchas de esas operaciones sí que podremos configurarlas o activarlas una vez que estemos activamente utilizando el planificador de palabras clave. Y como veis, esta es la diferencia que hay entre la vieja experiencia y la nueva experiencia. La nueva experiencia está más pensada para quienes utilizan campañas de pago, es decir, Google está orientando su planificador para lo que realmente estaba diseñado, que es para diseñar campañas de pago, aunque después sean útiles para el posicionamiento orgánico. De todas formas, a pesar de toda esta nueva organización de operaciones y de nueva interfase, el planificador de palabras clave sigue siendo muy útil para al menos hacer un análisis preliminar de palabras clave. Más adelante, quizás ya para nichos muy competidos, pues sí sea necesario herramienta más potente. Para ese análisis inicial y para muchos análisis será suficiente el planificador. Y nada más. Espero veros para en otro vídeo. Adiós. Gracias.